¿Quién votó un punto por el...? Bueno... Seguramente Tropiño Finalmente vemos a Fein con la queridísima Toseaya y pues vaya a ver sigue con su pick fuerte Creo que es la mejor Kamiki que he visto hasta ahora Sí, probablemente sí Ok Ok, qué buena suerte de los orbes Sí, es que... Tiene un perk que si le das así con el bordecito Con la puntita de la espada te caen los orbes cerca Entonces... ¡No! Qué buen... Le va a romper el escudo ¡Ey! ¿Lo mató? ¿Cómo mató esto? Esperaba que rompiera el escudo nada más Buena... ¡Uy! Conectando, combos tranqui Y ahí quedó el stock ¡Ojo! Lo está igualado esto Creo que ha sido la única partida igualada que hemos visto en mucho tiempo Sí... Sí... Ahí te dio un ratito que era como que... ¡Pum! 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 Va luego, luego, luego todo Sí... Buena... Oh, buen parry Silencio para la concentración de estos dos... Es para que se concentren, obvio Pero ya tiene otra vez el... La habilidad especial Lo usará ¿Quién sabe? Ya lo voy a ver Tenemos que ver de eso y se queda en la plataforma en bastante tiempo Ve, luego, luego... Luego, luego la plataforma no le vaya a querer dar al... El Perk y ya se muere ¡No! ¡Uy! ¿Qué? ¡No! Muerto ya ¡Pum! ¿Será un Perk? ¿Eso que mata tan rápido? Debe ser Dios y el poder del guion a la vez Ajá O el poder del... El verdadero God's Plan ¡Ay! No se muere Ok... Se equivocó en la opción de Get Up Dios no lo deja regresar No... O sea... Regresa... Regresa... Algo, lo que sea Pero se queda... Bueno, ya no, pero... Se queda... Se queda impresionante Ya está nada de cargar otra vez la habilidad ¿Cómo lo hace? ¡Tan rápido! Literalmente ya está un golpe de cargar la habilidad Ahí está Ya lo va a matar Ah, no Se me hace que está esperando a que se cargue todo por completo Mmm... A este punto yo creo que ya mataría Pero pues a ver qué hace Bueno... Teniendo tanta vida no se arriesgaría Entiendo por qué... Tampoco vida Entiendo por qué no se arriesga A ir por la ulti Pero al mismo tiempo Verge lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Pasé Le falta una kill literalmente Digo un hit para... A los dos pero... Un hit para cargar toda la ulti Pero Verge no nos está dejando dar ese hit Está jugando con mucho respeto Se mueve escudo, se mueve escudo Nooo, no es el día Lo castiga Sí, muerto Bien Ok Que no se equivoque ella No es tan difícil Más fácil decirlo que hacerla Así que si estaba pendejo Pero pues que ella no se aprende Básicamente Se dieron muchos hits pero no hizo casi daño Y eso hizo más Bueno Están Bastante parejos por el momento Si dan golpe, recibe golpe Dan golpe, recibe golpe Pasó por arriba Pasó por arriba del ataque, qué suerte Si la suerte tuviera nombre Sería ese ataque Sería Eder Porque es un buen man Obviamente Gracias Se ganó la lotería de Dios Se ganó la lotería de Dios No parece que estén pensando Ah chinga, ¿cuándo vimos eso? No puede ser No puede ser Es para que te vas a comer Por favor Por favor Como que se ve Esa que Saberra traía algo como Transgénero o algo así Transgénico Transgénico Perdón Uy, sí llegó Sí, pero a qué costo Se gastó la Una de las dos supers que tiene No sé por qué tiene dos supers Pero bueno Porque es Para más de la leer, güey Así es Bueno, ya no importó Ya la obtuvo No sé No sé No sé Ok Ok, ya ¡Ey! ¡Se salió! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo es que se se acopó de eso? ¡La colita no alcanzó, güey! No, eso no importa Se escapó Eso no se puede escapar de normal ¿Qué tal? Una vez que te da Ya valió, madres Tengas escudo, ¿no? ¡Mora, obestia! No sé cómo hizo eso Pero bueno El Eder trajo el poder de guión ¿Alguien quedó con el tutorial Mientras jugaba contra ella, güey? Haxen Haxen, ¿Fresh Party? Confirmar El Eder trajo el poder de guión A la partida equivocada Es que le hizo un ¡No, no, no! Yo soy el One Piece, güey Ese es el verdadero One Piece Ajá No, yo creo que el One Piece Es el camino que tenemos con los amigos A través de la vida No quiero dinero Los amigos quiero Como el video que dice Si tienes mil amigos Les pides prestado un dólar Y tienes mil dólares Porque como van a ser buenos amigos Te lo van a prestar Entonces ese es el One Piece Ajá Fain Ya está Con bastante ventaja Digo, ahorita se puede morir de cualquier hit Pero todavía le queda en stock Tiene que aprove... ¡No, no, no! Se nos cayó de hambre El poder del machete Decía mi abuelo Del machete Oh, Dios Es así malabar Al clave Ah, no, espera Después de esa caída Que le costó Bueno, no le costó tanto Porque ya estaba muy rojo Pero Pudo haber aprovechado eso Poco para un daño Ah, pero como poco Que ya cargó el ulti, güey Sí La carga muy rápido No sé No sé cómo lo hace Y todavía la puede mejorar Con la otra O sea Bert está en peligro ya Mientras que Fain Sí, Bert no tiene orbes No No Escudo, escudo Ya Uy, ya Uy, Krik iba a salvar Una a una Dios mío Ahora está ya en la última partida Ahora sí, ya Ya en la última ronda A ver quién es el que pasa Están uno a uno Muy empatados Ningún error Es permitido Ya a este punto Uy, qué buena conversión Se vio bastante clean Ese Graf Ya va Graf Ya va Graf Así Dios Buscando el Graf Ok Ok Fain está jugando como si estuviera en Street Fighter Parece que le está empujando Atrábalo Parece Street Fighter Están jugando los Tuxis Ya, sí Ahí, ahí quedó Hagan lo que hagan Le convenía bastante Lo tenía en la orilla Se recarga rápido La tenía cargada Aparte La habilidad, obvio Obvio También También Lo tenía lista para disparar Ah, no Espera Dio a 22 daño Y ya va la mitad De la carga De la última Iba Ah, no Desde la segunda La otra La otra se carga sola Prócticamente Se conecta Se le lleva Se le lleva Para arriba No lo deja caer Ta-ta-ta-ra Está me lavarendo con él Música de decir Está demasiado Demasiado Parejo Sí, pero ahora podría ganar O no O nada O sí Hablan en el chat, chicos Oye Hola, Pugis ¿Cómo estamos? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Yo estoy dejando Que creo que es un ulti, eh Eso está muy bien Buena Pídelo La bufee La maldición Sí existe Yo siempre que digo algo Pasa Pero lo contrario No Uy, uy, uy Está un golpe de cargar La cargará Y la matará en 58 No Puede ser, eh Pero no Lo están dejando regresar Uy No Qué buen backer Sí Reaccionó muy rápido Ahora, ok, ya Ya tiene el ulti Ya está cargada la elfa Pero es que sí es una elfa Ajá Es ariana grande Uy, la estaba esperando Es ariana grande Que pelea Ahí está, güey Último stall Ok Último stall Verte, ahorita tiene bastante ventaja Yo creo Creo Ah, no, sí Vamos a ver Fain Cómo te recuperas Vas a Ok A veces Como que quiere decir algo Pero me detengo Porque sé que no va a suceder El mundo va a conspirar Para El mundo va a conspirar Para que pase lo contrario Fain Fain ya cargó Y ya está totalmente cargado 110 ¿Se lo guardará? Yo creo Yo Eso sí Y Asegura, asegura Por la velocidad en la que se cargan las dos Realmente no conviene guardárselo Bueno, sí Y ve ya con dos golpes Ya cargó Tres y la mitad Y de las dos Ya está un lado de cargarlas Qué tontería Buena Ya está la primera carga Ya está la segunda carga Y Bert ya está muerto Básicamente Tiene que Bert tenía demasiada ventaja ¿Qué pasó? El poder del guión ¡No! Lo atrapó Tan cerca Pero tan lejos De Bert Segunda del Bert Realmente no conviene guardar Tiene que la tarde Tiene que haber Tiene que haber Me alcune Tiene que haber